Le recordamos que esta información llega gracias a Alive Extrafuerte, Alive más fuerte hasta por 12 horas. Hoy se ha corrido el primer medio maratón 21 kilómetros San Cristóbal Cucho, en honor a los patronos San Cristóbal y Santiago respectivamente. Es un gusto y es un placer poderlos reunir en esta ocasión. Es una actividad de sensibilización que estamos promoviendo para erradicar la violencia, para erradicar la discriminación racial, étnica, política, económica. Hoy damos el primer paso a esta carrera que le denominamos Carrera por la Paz, que es un reto para el atleta que se dedica a competir para poner en alto el nombre de este hermoso país de Guatemala que vive bajo la lipidia, bajo la represión y que solo el esfuerzo de cada uno puede sacarnos adelante. Deseo éxitos para todos y que convivamos felizmente este día. Muy bien, las palabras del organizador de este 21K Medio Maratón San Cristóbal Cucho 2017, la primera edición que se desarrollará acá. Nos vamos hasta el parque de San Pedro, llegamos al gallo de donde está el Cristo Negro. Pasamos frente a la Delia y agarramos toda la sexta a llegar a Suprema. Suprema agarramos recto hasta llegar a la esquina del parque de San Marcos. Agarramos, salimos por la abonía, el semáforo y salimos para San Cristóbal Cucho. Atletas de diferentes lugares vinieron a participar y a competir en este evento deportivo donde se invitó a autoridades gubernamentales y municipales, lastimosamente no pudieron estar presentes en este acto trascendental en la vida deportiva y cultural, además de social y cívica de San Cristóbal Cucho. Pues la verdad un poquito nerviosa porque es la primera vez que corro una primera media maratón y pues ahí con la ayuda de Dios que todo sale bien, tanto como para mis compañeras y mis compañeros y pues ahí. ¿Cómo se ha preparado? Pues ahí con entrenamientos, haciendo un poco de fondo. Muy feliz, verdad, al venir a competir acá el primer año de que corro 21 aquí en San Pedro, San Marcos, que he corrido, verdad, pero en otros lugares, de que es muy diferente el tipo de terreno, como el tipo de terreno aquí en San Marcos, muy duro, verdad, pero gracias a Dios, verdad, le vamos a tomar como un entreno para el ascenso de los Cochumatanes. Primera vez que vengo yo a correr aquí a San Marcos, yo soy de Huehuetenango. Bueno, le comentamos antes de un camino pues muy extenso en cuanto al ascenso, verdad, y seguramente la preparación ustedes también ya la traen, verdad. Sí, gracias a Dios hemos estado trabajando también en ascensos, estamos próximos al ascenso de los Cochumatanes, entonces estamos trabajando lo que son ascensos. Oficialmente la primera edición de este medio maratón, San Cristóbal Cocho 2017. Así que se vendrá ya, arranca el medio maratón, la primera edición de este medio maratón, con importante cantidad de corredores, ahí vienen pues ya los primeros atletas, los primeros competidores pasando acá por este punto donde nos encontramos y obviamente ahí estamos observando que atletas de élite son los que van pues encabezando este grupo. La preparación ha sido intensa, ha sido fuerte por medio de los que hoy están participando. Ahí vemos el número 066, que pues bueno, todos tienen que ir ya guardando fuerzas, llegando a lo que es el Turicentro Palatzá, de ahí en adelante, pues todo será ascenso y ascenso, que vivan los niños, dice una playera ahí de un competidor que también nos hace esa referencia, el 276 va pasando por este sector, de igual forma el 284, pues deseamos toda clase de éxitos, al 194 también, al 072, ya viene el grupo de mujeres también, ahí acompañadas por Blanca Orozco, Orozco, por Soyla Ramos, por Coronado, todas ellas van encabezando este grupo. 21 kilómetros que han iniciado frente al Palacio Maya y se va a dirigir hacia San Marcos para luego buscar las comunidades de Aguatibia, de Mávil, de Cantel, de Palatzá, bueno, sin lugar a dudas muchos, muchos, muchos kilómetros se vendrán por delante. Al finalizar los 21 kilómetros en el Parque Central del Municipio de San Cristóbal Cucho, estos fueron los ganadores, primer lugar, Víctor Hernández de Totónica Pan, segundo lugar, Edgar Chiroy de Santiago Zacatepeques, tercer lugar, Ismael Aguirre de Huehuetenango, libre femenina, primer lugar, Idalia Coronado de San Marcos, segundo lugar, Blanca Orozco de San Pedro Zacatepeques, tercer lugar, Soyla Ramos de San Pedro Zacatepeques, máster femenino, Berta González de Totónica Pan, máster masculino, Antulio Requena, de Aldea Piedra Grande, respectivamente. Reportan, Walmer Navarro, Luis Fuentes y RJ Orozco.